¡Ey, peña! ¡Os cuento! Tenemos jalello fiscal en nuestra querida España grande y libre. Chimo Puig rebaja el IRPF en Valencia y rompe la estrategia de Sánchez frente al Partido Popular. Hay mucha peña diciendo... Es que Chimo Puig no tiene un pelo de tonto. Y digo, y de no tonto. La peñita de Valencia, sabéis a lo que me refiero. Evidentemente, la estrategia de Chimo Puig ha hecho que el gobierno de España se enfadase. Muy fuerte y mucho fuerte. El gobierno desautoriza las bajadas de impuestos y exhibe malestar. ¿Por qué Chimo Puig no consensuó la medida? ¿Pero qué te has creído tú, Chimo? ¿Que por ser presidente de tu comunidad autónoma puedes hacer lo que quieras en tu comunidad autónoma? Hombre, pero si precisamente el Partido Socialista está defendiendo la independencia de las comunidades autónomas. Bueno ya, pero eso será para hacer las cosas que nosotros queremos. Entonces, ¿es mentira lo que le vendemos a la gente? A ver, es mentira y no es mentira. Porque si tú haces lo que nosotros queremos que hagas, puedes hacer lo que quieras. Lo entiendo. Está clarísimo. No hay más que hablar. ¿Qué ha pasado? Que hay otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista que han dicho A ver si va a tener razón Chimo Puig. Y cuatro autonomías socialistas están estudiando también rebajar el IRPF. Entonces ha llegado Unidas Podemos y ha dicho Que hay que limitar las bonificaciones autonómicas para evitar el dumping fiscal del Partido Popular. O sea, los de Podemos han dicho ¿Pero vosotros qué os creéis? ¿Que vais a bajar vosotros los impuestos y se nos va a acabar el chiringuito? ¿A nosotros estamos locos? Esto no funciona así. Nosotros tenemos que coger el dinero de la gente que trabaja Para dárselo a los que no quieren trabajar. Creo que sea a lo que se refiere. Que ya me imagino a los de Podemos diciéndolo a Chimo Puig. Como bajes los impuestos, se te va a caer el pelo. Y el Chimo Puig, ja, 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 los de Valencia me seguís entendiendo. Y entonces le han planteado al gobierno Que le limite a las comunidades autónomas poder gestionar los impuestos Como las comunidades autónomas consideren. Bueno, eso. Y que los árboles sean considerados por ley seres vivos y no objetos. Vale, ahí lo llevas. Muchos de estos árboles eran amigos míos. Madre mía, primo. He conocido a un árbol. Que lo flipas. Más buena gente... Cuatro... Cuatrocientos años tiene el árbol. Muy, muy buen chaval. Droga. Todo está hecho con droga. Hay mucho debate sobre este barrunto asunto. Porque cada uno dice lo que le interesa. Unos están diciendo que no se puede comparar lo de Chimo Puig con lo que hace el PP. Porque Chimo Puig está bajándole los impuestos a las rentas medias. Y los del PP solo quieren bajárselo a las rentas altas. Y yo, que ya me informo por vosotros. Y luego os lo cuento. He sacado la siguiente conclusión. Fijaos. La Generalitat Valenciana rebaja el IRPF para las rentas inferiores a los 60.000 euros. Y aumenta un 10% todas las deducciones autonómicas. El gobierno propondrá una subida salarial del 3,5% a los funcionarios. Moreno elimina el impuesto de patrimonio en Andalucía. Y anuncia una nueva bajada del IRPF. Es decir, peña. En Valencia hay un volumen de clase media alto. Y el Chimo Puig ha dicho. Hombre, si yo no cuido a las clases medias. No me van a votar. El gobierno ha dicho. Hombre, si no le subimos el sueldo a los funcionarios. Y la inflación les hace perder poder adquisitivo. Los funcionarios no nos van a votar. Y el Partido Popular dice. Hombre, si no le bajamos los impuestos a la peña de billetes. La peña de billetes no nos va a votar. Es decir, cada uno defiende a sus votantes. Y luego están los de Podemos. Que defienden a los árboles. Me parece que he entendido la película. Cada uno a lo suyo. Forza y amont.